hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el vídeo de hoy tenemos 250 dólares en skin club y hay nuevo evento así que antes de empezar el vídeo del bc a que en la descripción tiene el link de skin lab que si entran de ese link van a tener un 10% de bono de depósito y está buenísimo ahora si adentro vídeo bien como ya saben hay nuevo evento y se llama madre impolan bien es uno de los eventos muy parecidos a lo de siempre abrir cajas por las cajas te dan puntos con los puntos subida de niveles bien y por subir niveles te dan cosas gratis estos son los drops de los niveles gratis bien mil pek farm m4 inferno farmaca classified rainbow saldo que ahora mismo no me sale cuánto pero debe ser bueno cover asimov más saldo exclusivo si no me equivoco es esta la de cover knife cuchillo bueno hay un montón hay hasta nivel 23 una banda hay cinco cajas nuevas hay hasta una caja del fortnite bien increíble y vamos a probar vamos a los sorteos antes que nada bien me fijan el tercer sorteo era sólo plata este sorteo está bueno que esté el segundo hay una usp quien confirme con esta otra que bien no hay un bow y doppler hay un slaughter hay un montón de cositas vamos a ir a nuevas cajas a ver si tenemos suerte primera caja quiere abrir y no está disponible de tres dólares bien le voy a mostrar que podría habernos salido sale tres dólares está buena te da un punto cada tres dólares así que con esta podrías empezar pero bueno que lamentablemente no está por abrir vamos con la próxima caja que pareciera ser de pokémon 6 dólares vale la caja no sé si es buena si es mala como es el cielo un poquito de volumen en las cajas y en ahí me parece bien y hay un asimo veo por hace una semana una muerte o por ahí 19 dólares de 30 perdí podría haber sido una mejor situación la verdad caja ciberbung 2078 una de ciberpunk 2077 de ciberbung 2078 vale 15 dólares puede tirarnos cositas bien voy a abrir tres para probar porque la verdad no me no me sirve tanto bien no la veo tan rentable pero bueno vamos a probar suerte tal vez quien te dice y tenemos suerte cuesta 15 dólares y perdimos en todas sacamos 38 de 45 a marido caja de forma y que no pueden salir cada una sale 30 dólares toda la línea bajo de pérdida y la mitad de estado de arriba también o sea muy poquita son ganancias el cuchillo es verdad que hay un 0.10 por ciento que te salga de 300 dólares pero lo veo muy difícil la verdad vamos a ver si tenemos suerte yo la verdad me llamo incontento con un cuchillo la una to the fight y una que se llama igual no fue detalle 11 dólares y 26 perdimos en ambas nuevamente bien metenados boludeces para poder abrir la virtus flow la caja más cara del evento 150 dólares tenemos chance un 0.20 por ciento de un agua pfa de bien hay 150 dólares 150 empezamos y nos dieron quit 140 estamos 150 primos 10 dólares empezamos con 200 tenemos 197 estamos medio en la b no para qué mentir pero cuando tenemos un par de cajitas gratis milp gratis fama de cuatro gratis inferno gratis fármaca gratis clásica y gratis rainbow gratis y listo ahora eso hoy a abrir las en cámara rápida meditó se la va a mostrar a ver qué más saliendo y pasamos con los subrayes última caja de la gratis como vieron fueron todas en cámara rápida está bien cámara normal para si ya sabemos nos sacamos más o menos unos 10 gritos gratis bien de las cajas no tuvimos mucha suerte la verdad y ésta fue la última no tuvimos mucha suerte fueron perdidas todas pero no pasa nada pasamos a los suplentes a ver si tenemos suerte bien vamos a meter ahí 27 dólares obviamente postura de vamos a meter un sorteo como siempre últimamente los vídeos no están teniendo buena cantidad visitas bien así que hoy va a ser un sorteo menos que los de siempre es porque porque yo doy lo que dan y si no da mucho tampoco hay mucho pero como hay fieles vamos a hacer un sorteo agua de mortis minimal word de cuatro dólares para participar de este sorteo tienen que estar suscritos al canal darle like al vídeo y dejar un comentario con acceso tres simples requisitos están ya están participando será sortearse el vídeo llega a 90 likes bien gente si llega 90 likes se va a estar sorteando de 31 de mayo como las demás skins que lleguen obviamente los likes vamos a retirar la web de mortis de 357 bien ya está retirada y vamos a hacer algo más picado ahora ver agarramos dólares ponemos por 5 derecha no vamos a 61 dólares si nos llega a salir la verdad me gustaría bastante porque con las cajas no tuvimos mucha suerte pero era la izquierda bien si tiramos a la izquierda lo ganábamos pero como tiramos derecha no tuvimos la suerte yo creo que hacer un por dos o me irá 300 dólares 300 un poco menos de un por dos me voy a ir con estos guantes violetas 54 por ciento derecha espero que tengamos suerte y por no llevarlos a ver si este vídeo no esposa como las anteriores vamos nos vemos con estos guantes con un sorteo por ustedes así que nada espero que les haya gustado el vídeo si les gustó más yo un montón dejándole like suscribiéndose compartiéndolo con sus amigos así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós